Hoy ha empezado un gran día, en el que todo ha cambiado. Ya sabemos qué busca el cliente, y cómo ofrecerle lo mejor. Pero no siempre fue así. Dedicamos mucho tiempo a buscar soluciones. Parecía que el mercado se nos iba de las manos. Cada vez dependía más de los portales y menos de nuestra página web. Buscábamos una solución. Sabíamos que estaba en Internet, y la encontramos. Ya hemos innovado. Ahora sabemos lo que tenemos que hacer. Es nuestro momento. Vamos a triunfar. Gracias por reservar en el Hotel Miramar. Te he mandado un correo electrónico con la reserva. Gracias por ver el Cuando sepanelos. Gracias, Rosalía. Gracias, Rosalía. Gracias, Rosalía. Gracias.